familiares, amigos, compañeros, saludamos todos a Barbates, un saludo a Barbates vamos allá te saludamos también nosotros recibido el saludo y anfitriado a todos ellos bueno, esos son los pastores, venimos aquí a... hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? yo te agradezco muchísimo que nos hayas abierto la puerta de tu casa en medio de una celebración en la intimidad pero yo sabía que tú también querías estar con el pueblo de Barbates, ¿no? si hombre, yo lo conozco bien Barbates, estoy en muchas veces y sé las fatigues que están pasando y mandamos todo nuestro cariño desde aquí, desde esta candela que tenemos hecho y vamos a cantar una copita para ella para le dar un poquito la noche, ¿no? eso es lo que queremos la noche buena, que está mal, pero la noche buena, pero claro no sé cómo es, ¿sí? la noche está mala, pero es un puto de peor todavía pues quizás vamos a ponerla bien en lugar de ponerla peor el título de Villancico, los pastores boquerones venga, los pastores boquerones los pastores son, los pastores son lo primero que en la noche buena lo primero que en la noche buena fueron a cantarle al niño de Dios no pueden dormir no pueden dormir no pueden dormir Pobrecito de los boquerones, que no tienen palma, no pueden dormir.